Me siento agobiada, me siento cansada, agotada. Todo el mundo me dice, y puedes, y siempre estás con una sonrisa. Ella es más pequeña, yo tengo 51, ella 46, y siempre nos crió mi abuela, porque mi madre tuvo meningitis con 9 años y en aquel momento ella quedó con retraso mental. Aún así, mi padre se casó con ella y de ese matrimonio nacimos nosotras dos. Soy una mandona y la tengo todo el día dando vueltas por el parque ejido y subiendo y bajando escaleras. Ella dice que está muy cansada, que la llevo harta de tanto andar. La adoró. Para mí es lo más. No he tenido otra hermana, siempre muy enredona. Me sentía mal porque en aquel momento, al principio, en mi pueblo no había nadie en residencias. Y como que estabas ahí metiéndolo, abandonándolo. Y es que yo no daba de sí. Yo tenía que atender a mis abuelos, a mis padres, a mi hermana, a mi casa, con dos niños pequeños. De lo que más me siento orgullosa, de mis hijos. De haberlos podido sacar adelante durante estos 13 años sola. Solo sé que tengo que hacerlo y que me gusta hacerlo. Que me siento feliz haciéndolo. Indudablemente cansa y agota. Pero me siento muy orgullosa y muy feliz. Indudablemente cansa y agota.